Definitivamente nos enamoramos de Xilitla. Prometimos volver con parte del equipo para hacer fotos y otros proyectos. Bueno, hasta un camerino me tuvieron que hacer, porque la verdad el tiempo no nos ayudaba mucho. Cuando estás ahí, la selva te abraza. Te das cuenta que Dios cuando hace las cosas, las hace perfectas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con todo el equipo. Gracias. Gracias. San Luis Potosí. Gracias. 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 Gracias.